...ni siquiera han llegado a la Holoceno y ya tienen que lidiar con el Antiohoceno. Bien, entonces, a pesar del hecho de que el término Holoceno se llevó a los términos ingleses o franceses, construido por todo el griego, todavía se ve con cierta sospecha. Decimos, ah, el Holoceno, no sé si ese concepto en realidad existe o no. Entonces, ¿por qué es que a la gente no le gusta el Antiohoceno? ¿Por qué tienen este concepto? ¿Por qué tienen agregado el concepto de la Holoceno? Pues parte de esto es porque tendemos a aceptar las clasificaciones que nosotros aprendimos. Si ustedes fueron a la escuela y se les enseñaron que el diciembre era una época, aunque se hubiera acabado de conformar como época, hace tres o cuatro años, cuando ustedes fueron a la escuela, hubo todo un proceso político para llamarlo Holoceno. En el caso del Antiohoceno estamos viendo esta lucha del concepto en frente de nuestros propios hombres. Entonces, obviamente, tenemos este término que parece glorificar a la humanidad, pero yo no creo que debemos verlo de esta manera. Yo creo que la Edad Media la podemos ver, por ejemplo, como la Edad Oscura, sin glorificar esta oscuridad, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos hablar del Antiohoceno sin glorificar a la humanidad? Simple y sencillamente es la era de la humanidad. Ahora, a algunas personas no les gusta esta noción del Antiohoceno, ¿no? Por diferentes razones. Este es un conservacionista, un diólogo conservacionista, y les voy a mostrar fotografías de muchas personas, pero a él le gusta la idea del Antiohoceno, o al menos él está utilizando la idea del Antiohoceno, pero él piensa que en realidad no hay una gran diferencia entre el Antiohoceno y otros periodos de la vida en la Tierra. Y en esta visión siempre hemos estado, entonces, en el Antiohoceno. Los humanos siempre hemos actuado sobre la Tierra, siempre hemos cambiado las cosas. ¿Cuál es la diferencia, entonces? Entonces, la gente como Koveyla y otros pasan muchísimo tiempo tratando de ver lo que ellos llaman las cuestiones de la naturaleza. Siempre hablan de la naturaleza pristina. No hay nada como esta naturaleza maravillosa y pristina, que no es nada más que el contraste con el Antiohoceno. ¿Por qué dicen que el Antiohoceno está arruinándonos? No, no hay nada como esta en primer lugar. La gente ya ha modificado la Tierra anteriormente. Entonces, bajo este punto de vista, siempre hemos estado en el Antiohoceno. Mientras ha habido humanos o gente en la Tierra, hemos estado en el Antiohoceno. Entonces, ¿qué es especial? Bien, esto es un pensamiento peligroso de alguna manera, porque si todo es natural, entonces, la cosa más fea, contaminada, un río que tenemos en Estados Unidos o en México, eso también sería natural, ¿no? Así como una selva virgen ha sido modificada por la naturaleza humana. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿por qué nos emocionamos tanto con esto? Entonces, obviamente, algo falta aquí. Y es esto. Ustedes pueden pensar que hay algo especial acerca del Antiohoceno sin pensar en que nunca hubo una época en que, habiendo estado los humanos en la Tierra, no hayan impactado la naturaleza. Y ustedes lo que deben de pensar es que hay una diferencia en la escala y el grado. Y lo que hace al Antiohoceno diferente de otros periodos en los cuales la humanidad vivió en la fase de la Tierra es la escala, el grado del impacto humano en la naturaleza. Y de hecho, lo que podemos decir es, como el biólogo Peter Batuza dijo en 1997, es que la escala del impacto humano en el planeta es tan grave que ahora podemos decir que la humanidad domina a la naturaleza. Y esta es una relación totalmente diferente con la naturaleza, una relación de dominación. Es una relación que está afectando a la naturaleza. La vida siempre ha afectado a la Tierra, pero hay algo nuevo y diferente acerca de la manera en la que la humanidad hoy en día está afectando, impactando al planeta y, por lo tanto, a sí misma, a la misma humanidad. Y lo que voy a decir ahora es que, ya sea que esto en realidad sobreviva a las pruebas geológicas de los nuevos conceptos, sin embargo, esto es un hecho moral muy grande en la manera en la que la humanidad afecta al planeta. Entonces, ¿por qué entonces el Antiohoceno importa? ¿Por qué debemos preocuparnos por el Antiohoceno? Bueno, si ustedes son geólogos, ustedes tienen que preocuparse desde el concepto geológico, pero ya les dije que sí, tal vez sobreviva como concepto geológico, tal vez no sobreviva. Pero, ¿de qué más se trata el Antiohoceno? ¿Por qué el Antiohoceno realmente lo que importa? Y estoy al punto de mostrar, pero es una categoría cultural. La forma en la que nosotros tenemos que pensar en el Antiohoceno es que es un periodo en el cual la humanidad domina la naturaleza. Más que la humanidad necesite ser protegida por la naturaleza, ahora estamos viviendo en una época en la que nosotros debemos proteger la naturaleza. Y los papeles se han intercambiado en esta relación entre la naturaleza y la naturaleza. Y lo que caracteriza a este periodo, y de hecho, ya les mostré una gráfica de la población mundial, son las grandes poblaciones y los grandes niveles de consumo los que caracterizan a este periodo. Entonces, al principio del Antiohoceno, hubo probablemente alrededor de 6 mil millones de personas viviendo como trazadores y recolectores. Y ahora hay más de 7 mil millones de personas. Entonces, vean esta magnitud. Y la mayoría viven en las sociedades urbanas, es decir, en ciudades, y necesitan recursos que solamente la nobleza pudiera haber tenido o poseído hace algunos siglos. Y una manera de ver esto es una escena de esta dominación, la biomasa de la tierra y los animales que son silvestres comparados con aquellos que son domésticos. Aquí los colores no se ven muy bien, son colores un poquito raros, pero aquí vemos la biomasa de los animales silvestres categorizados en relación a la biomasa de humanos y la biomasa de animales domésticos. Entonces, y esto excluye, obviamente, a las bacterias. Pero lo que nos muestra esta gráfica esencialmente es que si ustedes solamente están pensando en términos de biomasa, virtualmente todos los animales en el planeta, toda la biomasa animal del planeta consiste en humanos o animales domésticos. Hay muy, muy poca biomasa que esté compuesta por animales salvajes o que no están bajo control humano. Esto es una transformación impresionante, inmensa en la relación entre los humanos y los animales. Ahora, hay muchas cosas de las que la gente les gusta hablar y que se llaman indicadores antropocenos, que son muchas cosas diferentes. En estas gráficas pueden ver algunos de ellos, algunos son culturales, algunos son sistemas naturales y lo que tienen todos en común, por supuesto, son estos grandes picos, el pico del incremento de la población humana y del consumo humano también. Pero hay lo que ahora vamos a empezar a enfatizar es la importancia de la tecnología como un marcador del antropoceno. Esta es otra fotografía del antropoceno. Les di la transformación de Manhattan como una fotografía rápida y esta es otra. Lo que nos muestra esencialmente esta fotografía instantánea. Son muchos tipos de redes tecnológicas que están uniendo a muchos centros tecnológicos y humanos. Algunos son ciudades, algunas son líneas de conexión, que son vías férreas, carreteras, cables telefónicos, líneas de transmisión de energía, etc. Entonces, otra forma de pensar en el antropoceno es que todos nosotros estamos ligados tecnológicamente, acoplados tecnológicamente, de cierta manera. Y nuevamente, esta fotografía se veía totalmente diferente en la primera mitad del siglo XX. Estos acoplamientos tan cercanos son artefactos recientes del cambio tecnológico. Piensen en la Internet, la forma en la que la Internet une tantas partes del mundo de una manera que nosotros no pensábamos que fuera posible. Entonces, hay un poder que tiene la tecnología que es lo que nosotros confiamos y lo que nosotros dependemos, esta dependencia en la tecnología. Entonces, pueden tener ustedes, por ejemplo, encuentros sexuales, virtuales, con gente en otro lado del mundo, en una realidad virtual, y cada vez esto está mejor y mejor. El antropoceno tiene también su lado bueno, ¿no lo creen? Tenemos la transferencia instantánea de la riqueza, recursos y poder, que ahora es posible. Los clics. ¿Conocen ese término? Ustedes pueden ver en la Internet un programa, pueden ver gente desesperada en otros lados del mundo, en un clic pueden entrar a su cuenta bancaria y enviarle dinero a esta gente para ayudarla con un clic. Entonces, le llamamos el cliqueísmo, así llamamos en inglés. Entonces, ustedes pueden tener un soldado americano en Nevada que está jugando videojuegos, pero lo que está haciendo es matando, en realidad, a una persona, específicamente que es un blanco, en el otro lado del mundo. Y cada vez más la tecnología no es algo que nosotros utilizamos, es algo que somos ya, que vivimos. Estoy seguro de que tenemos gente gente que tiene algunos órganos artificiales o partes artificiales en su cuerpo, en alguna parte u otra de su cuerpo. De hecho, cada vez nos estamos convirtiendo en criaturas híbridas con esta tecnología. La tecnología no es algo que nosotros utilicemos, sino que se está convirtiendo en parte de lo que nosotros somos. Ahora, como es generalmente el caso, un filósofo muy brillante anticipó esto ya. Y en este caso, este filósofo fue Henri Bersant. Es un filósofo francés que vivió de 1859 a 1941 y durante el tiempo que estuvo vivo fue uno de los filósofos más influyentes en todo el mundo. Pero no se recuerda mucho en estos días y tampoco se lo recuerda de manera muy justa. Esta es una cita de Henri Bersant y escribió, en miles de años nuestras guerras y revoluciones contarán por muy poco. A quien le importa, quien esté arriba, quien esté abajo, pero el motor a vapor y una procesión de inventos de todo tipo que nos acompañan tal vez hablarán por nosotros así como se habló en algún momento del bronce o de la talla de la piedra en los tiempos prehistóricos. Esencialmente lo que está diciendo es que cuando entramos al mundo humano esta innovación tecnológica va a definir la era en la que nosotros vivimos. Pensamos que solamente se trata acerca de si es el imperio romano o el imperio americano. No, no. No, todo esto se está viendo desde el punto de vista de la historia profunda, desde los cambios históricos y tecnológicos. Y es cierto que nunca ha habido humanos tan poderosos, ¿cierto? Por lo tanto, esto es esencialmente lo que se está acuñando en el término antropoceno con la tecnología. Nosotros ahora dominamos el planeta. Entonces, nuevamente, he dicho que podemos salvar a un niño en una tierra muy lejana. El hecho de deslizar tu tarjeta de crédito para comprar servicios, bienes y todo a través de Amazon, de cualquier computadora. Podemos registrar nuestras opiniones con unos cuantos clics en una computadora. Creo que México tiene sus propios casos, pero una vez cada tres semanas hay un caso que llega a los Estados Unidos en donde alguien hace algo espantoso, como esta mujer en particular que dejó a su perro en un estacionamiento en Kansas adentro del carro con las ventanas arriba. Y hubo como tres millones de tweets que mandaron diciendo que a esta mujer la debían de mandar porque dejó a su perro adentro del carro en el estacionamiento. Entonces, hay una habilidad increíble de movilizar la opinión pública de manera instantánea. Entonces, juntos, tenemos el poder de cambiar el clima, de llevar las especies a la extensión y de acabar con el océano. Esto es el antropoceno. Ahora, lo que yo quisiera ahora hacer es continuar hablando de algo que yo creo que muchos de nosotros ya hemos sentido, que en el corazón del antropoceno hay un sentido muy amplio de una pérdida de esta genética. Es decir, la paradoja del antropoceno es que nunca hemos sido tan poderosos colectivamente como unidad, pero como individuos nos sentimos totalmente sin poder, sin facultades. Entonces, piensen en la forma en la que hablamos de esto. Cuando menos la primera referencia puede ser que, por ejemplo, decimos, el dinero controla la política. La forma en la que la gente habla de la política ni siquiera saben si nosotros votamos o no votamos o que la persona o el político que obtuvo la mayor votación fue el que en realidad llegó al poder. No, nosotros ni siquiera sabemos o ni siquiera tomamos ya en serio esto. Y mucha gente, tanto en los países desarrollados como en los de vía de desarrollo, se sienten atrapados en sus clases sociales, en sus papeles sociales, mucho más que hace dos o tres generaciones. Y yo pienso que, en muchas formas, el obstáculo más importante para tomar alguna acción en cuanto al cambio climático es ese sentido tan profundo que tenemos de que no podemos evitar las cosas y esa falta de poder. ¿Qué puedo hacer? Si yo voy a montarme en bicicleta, no va a detener el cambio climático. Si escribo una carta, no va a cambiar a los políticos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? El antropoceno creo que también nos lleva a ciertas confusiones, así como a esa falta de poder. Entonces, una cosa que tenemos que hace es que desestabilizamos las referencias. ¿Recuerdan que les dije anteriormente que tendemos a tomar más o menos como por sentado el mundo en el que nosotros nacimos? Aquí, regresemos a nuestras dos diapositivas de Manhattan. Yo creo que los indios lanopi, que de hecho lo sé, así, con los que vivían en Manhattan, les encantaba. Era un paraíso ecológico. También sé que la gente que vive hoy en Manhattan, la mayoría de la gente que yo conozco, les encanta. Pero cada paso del camino fue un paso de destrucción ambiental. Pero lo que la gente hace es que de alguna manera toman como una nueva base, como un nuevo punto de partida. El mundo como está ahora y a medida que perdemos más la naturaleza y que la naturaleza queda más bajo la dominación humana, como que esto lo vamos dando por sentado. Y entonces habrá mucho que todos ustedes, por ejemplo, lamenten por las consecuencias del cambio climático, la pérdida de los bosques, la pérdida de la diversidad de especies, los cambios en los ecosistemas, el aumento del nivel del mar, la evacuación de las ciudades, que la gente que venga detrás de nosotros seguramente pensarán que son hechos de la vida, que así es la vida, ¿no? Y es algo muy extraño. El que esta continuidad intergeneracional no se dé por la acción humana. Asimismo, también las ideas sobre lo que nosotros provocamos por aquello en lo que somos cómplices o lo que nos vemos obligados a hacer, todo esto se ha ido confundiendo en esta época del antropoceno. Tomen una idea simple como la idea del consentimiento. Ustedes acuerdan, consienten a algo. Casi todos nosotros sabemos lo que esto significa. Si compras una bicicleta de tu amigo y sabes lo que es el consentimiento, o sea, yo estoy de acuerdo en darte el dinero, tú estás de acuerdo y conscientes en darme la bicicleta. Pero, ¿qué pasa cuando Microsoft o cuando Apple o alguien así, digo, tú descargas una actualización de software? Y si supone que tú das tu consentimiento, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en Facebook también se tiene que dar el consentimiento. ¿Cuánta gente acaso lee lo que dice el consentimiento? ¿Cuánta gente piensa que entendería si leyera el consentimiento? Aunque la leyera, lo leyera. Pero esto es lo que ha llegado a significar un consentimiento en el mundo tan complejo. De hecho, cuando yo voy hablándole a la gente de gases contaminantes, ¿no? De efecto invernadero. Por ejemplo, cuando yo viajo a Australia a dar conferencias, yo también estoy consentiendo a esos gases porque estoy volando grandes distancias. ¿Que puedo cambiar algo? Bueno, el cambio climático de todas maneras se dará, aunque me quede encerrado en mi casa. ¿Que si soy cómplice? Digo, si todos nos quedáramos en la casa, pues no habría gases invernadero. Solíamos entender lo que significaba causar algo, ser responsable de algo y provocarlo. Todo esto ha ido esfuminándose por el hecho de que en el antropoceno tenemos una dimensión tan global en nuestras acciones y que todo es provocado por el comportamiento colectivo. El antropoceno también ha provocado una gran pérdida de privacidad. La transparencia es buena, ¿no? Pero la tremenda falta de privacidad es algo malo. Sabemos más de lo que está ocurriendo dentro de las instituciones con la gente y sin embargo hemos perdido mucha de nuestra propia privacía. La antigua vida de que había una vida pública y una privada también es, digamos, una de las bajas provocadas por el antropoceno. Entonces, el antropoceno realmente nos está provocando toda una gama de problemas muy serios. uno de ellos tiene que ver con la alteración de los ciclos globales. La gente habla de la contaminación con carbono, pero es importante reconocer que el cambio climático no es un problema de contaminación común. No es como si tú tiraras un contaminante en un río. El problema del cambio climático básicamente es el problema de la humanidad que desestabiliza, que altera el ciclo normal global del carbono. Ahora hay demasiado carbono en la atmósfera, muy poco secuestrado. En otros materiales el dióxido de carbono no está funcionando como lo hacía antes, antes de que la humanidad liberara todo ese carbono fósil y lo lanzara a la atmósfera o a los océanos. Lo mismo ocurre con el ciclo del nitrógeno, todavía más más drásticamente afectado por la acción humana. Lo mismo ocurre con el ciclo hidrológico y es por eso que tenemos tan pocos ríos y vías fluviales, digamos, tan prístinas como eran característicamente. Entonces tenemos toda una gama de problemas que tienen que ver con esa alteración de los ciclos naturales por parte del humano. Pero luego estas mismas fuerzas que impulsan el antropoceno, que impulsan esos problemas. También impulsan los problemas económicos y sociales del humano. Los problemas de la explotación humana, del trabajo forzado, de tantas otras cosas tienen mucho que ver. O sea, ¿cuál es mi responsabilidad cuando yo me compro esta camisa que viene al final de toda una larga cadena tanto de trabajo humano como de insumos? Ninguna de estas preguntas, ninguna de estas confusiones habrían sido posibles en el mundo, en un mundo que no tuviera el poder tecnológico y las fuerzas, digamos, accesibles que están provocando el antropoceno. Entonces, de hecho, yo pienso que a lo que todo esto nos lleva es que el cambio climático es malo, el cambio climático es uno de los múltiples problemas del antropoceno, muy malo, pero todavía más profundamente el antropoceno trae consigo una crisis de falta de significado humano. Tradicionalmente la vida humana se ha vivido contra el fondo de una naturaleza vista como grandemente independiente de la acción humana. O no completamente, digo, sí sabemos que los humanos alteran la naturaleza, pero básicamente suponemos que el bosque estará ahí. La mayor parte de la vida humana se ha vivido con la premisa de que los bosques estarán en donde estaban cuando yo estaba, cuando era pequeño o donde estaban para mi familia. Lo mismo pasa con las playas, lo mismo pasa con las ciudades, pero todo eso está cambiando. Ahora, todo el fondo contra el que vivimos nuestras vidas se está convirtiendo en una cuestión de negociación. El libro de Matías, de Mateo, perdón, de Mateo, nos dice, por ejemplo, que el sol brilla sobre los justos y los injustos por igual. Y esta es esta expresión tan clara de que hay sistemas naturales, ciclos naturales independientes de la humanidad. Bueno, podemos corregir esto. Alguna intervención humana inteligente podría permitir darle el sol únicamente a los justos y privar a los injustos. Quizá esto suene como una broma, sobre todo particularmente para los latinos, ¿no? Pero cuando se trata del cambio climático, la gente cambia del clio, del clima con geoingeniería. estamos alterando el clima de tal forma que es tan mala por tantas cosas y tantas cosas que nos preocupan a los humanos y parece que lo que hagamos no nos permitirá reducir las emisiones que además considerando que somos malos para adaptarnos. Entonces, habría que hacer, dicen unos, gestión de la radiación solar. Habría que hacer algo para intervenir el clima de tal manera que se controlaran estos factores. Quizás sí, pero si empiezan a pensar ustedes en este sentido, ¿por qué regresar el termostato de la Tierra a donde estaba? ¿Por qué no ajustarlo donde lo quieres? ¿Dónde te conviene mejor? ¿Y qué significa mejor? ¿Mejor para quién? ¿Quién es quien decide? Entonces, todas estas son posibilidades en el antropoceno que nunca antes habían existido. Y para mí, todo esto, digamos, hace sentido al lugar en donde yo vivo, en Torrey Pines. Es un lugar en California donde yo viví, pasé mucho de mi infancia y me dedicaba a practicar el surfing. Lo que a mí me parece interesante, porque esto altera mucho en cómo pensamos de los valores geológicos, es que, digamos, este es un árbol que se llama el Pino Torrey que pronto, por lo menos localmente, se extinguirá en la región por el cambio climático. Claro que a mucha gente no le interesa, porque, pues, es un poco como, digo, hay esta broma muy común que dice el biólogo, bueno, ¿y qué has investigado después de toda tu vida? ¿Qué, sabiendo que Dios tiene amor por los escarabajos, ¿no? Pero bueno, lo mismo pasa con la gente, o sea, sabemos que hay muchas especies animales y vegetales y a la gente no le interesan. Por lo menos este pino específicamente existe en una región geográfica muy limitada y sin embargo muy pronto quedará extinto en la región. Pero la otra cuestión que es muy característica cuando uno se encuentra ahí en este lugar en particular y donde uno creció ahí es el olor del eucalipto. Algo interesante es que el eucalipto es un árbol exótico pero que lleva en esta región básicamente por lo menos desde la mediada del siglo XIX o más, ¿no? O sea, que de alguna manera está estructurado a estas condiciones de vida. Pero los eucaliptos también están bajo una severa amenaza tanto por el cambio climático y también porque ahora la gente que los ve como planta exótica considera que no pertenecen al lugar. La idea de todo esto es explicarle que este lugar en donde yo creí, de donde yo siento tan sensación de pertenencia, de manera incluso no reconocida está siendo afectado. ¿Y qué quiere decir amar un lugar como esta región de Torrey Pines cuando ha sido totalmente transformada en su flora y en su fauna? Lo que yo me pregunto sobre mí mismo, seguramente ustedes se preguntan de ustedes mismos, ¿qué quiere decir amar un lugar? Aquello que te vincula al lugar o que acaso son coordinadas geográficas en un GPS porque todo lo demás ha sido ya transformado en un breve periodo por la actividad humana. Eso es el reto del antropoceno y como ya les dije, los filósofos por lo general son muy buenos para prever los problemas. Entonces, en 1992 yo publiqué un artículo en el que yo dije, hoy nos encontramos a la posibilidad de que el medio ambiente global pueda ser destruido y sin embargo nadie será responsable. Este es un nuevo problema que no se hubiera podido manejar en sociedades de baja tecnología y baja densidad y a menos que desarrollemos nuevos valores y nuevos conceptos de responsabilidad, vamos a tener una enorme dificultad para motivar a la gente que responde a estos problemas. Muy bien, entonces voy a concluir muy brevemente hablándoles sobre algunas de las exigencias que el antropoceno impone a la gente y lo primero que les quiero mencionar brevemente es toda esta idea del amor. El filósofo y novelista, la filósofa Iris Murdoch dijo que el amor es el respeto por los demás. Ella explica ¿qué es el amor? Es el que, pero alguien a quien tú amas no es tu mascota ni tu marioneta, sino que es alguien a quien tú aprecias y reconoces como con valor propio. ¿Qué es lo que ocurre con este amor de la naturaleza cuando la naturaleza es tan simplemente un artificio de la creación humana? ¿Acaso hay incluso cabida para el amor a la naturaleza en el antropoceno? Y de manera parecida ¿qué quiere decir respetar a alguien? Pues es verlo como algo autónomo. Pero esa misma autonomía de la naturaleza es la que estamos negando como astrocontrol. ¿Y cuál es la idea de la humildad que supuestamente tenemos al llegar al lugar en donde llegamos y que tiene buenas características y malas características del de antropoceno? ¿Acaso esto es lo que todos decidimos que fuera? Gracias.